Continuamos, cambiamos el ámbito de la información, vecinos de Pueblo Diego Lamas realizan reclamo al gobierno departamental por fiesta de integración y abandono por parte de la comuna en lo que a reparaciones y servicios en la zona se refiere. El reclamo de todos los vecinos en realidad es porque, bueno, se quiere hacer la fiesta de integración que en realidad los vecinos no están en contra de que se haga la fiesta, de que venga la gente pero el reclamo nuestro en realidad es por el tema de cómo está el pueblo hoy en día que la Intendencia prometió un montón de cosas como arreglar las calles, los juegos de gimnasia la plaza para los niños, el arreglo de las alcantarillas y no se hizo nada de eso. Nosotros no estamos en contra de que se haga la fiesta, pero antes de hacer la fiesta, antes de ponernos a trabajar para la fiesta, estaría bueno que ellos vinieran y cumplieran con lo que ellos en realidad prometieron. Claro, en sí digamos que el pueblo está con todos estos problemas. No hay un problema. Claro, está con todo este problema. No, y las calles están llenas de agujeros, entre las viviendas cuando llueve es imposible salir, los niños que van a la escuela llegan con los campeones todos embarrados, es imposible, es imposible. Es un pueblo que en realidad lo dejaron de lado. ¿Por qué decís que lo dejaron de lado? ¿Por el abandono? Por el abandono, porque ellos nunca vienen a preguntarnos qué nos hace falta, qué arreglos faltan en el pueblo, como que lo dejaron de lado. En cambio, si vamos a, por ejemplo, a Cuaró, a Paso Campamento, a Sequeira, son pueblos que están divinos, preciosos. Claro, claro. Hay muchos habitantes hoy en Diego Lamas. ¿Niños? Niños sí, son bastantes. Niños sí. La escuela de Diego Lamas, la escuela 35, tendrá alrededor de 29 o 30 niños, más o menos. Bien. Así que ustedes lo que reclaman a la Intendencia es principalmente el arreglo de las calles y el tema de iluminación. ¿Cómo está también? Bueno, ellos han venido por el tema de la iluminación, pero a la semana que ellos vienen a Reyland, otra vez volvemos a quedar con pocos focos. Y bueno, estaría bueno que se dieran una vuelta por acá. Acá en el pueblo hay una comisión, hay comisión, y hace poquito, la semana pasada, vino Jessica Vasconcellos por el tema este de la fiesta de integración. Pero hubo una mala comunicación. Ajá. ¿Qué pasó? Hubo una mala comunicación porque en realidad no se comunicaron con quién ellos deberían haberse comunicado para la reunión. cambiaron el horario de la reunión sin comentar nada. Hay una mala organización. Ellos en realidad tendrían que dirigirse a la comisión del pueblo. O sea, pasaron por arriba la comisión. Claro, como que pasaron por arriba y habían dicho que la fiesta de integración se iba a hacer junto con la fiesta de integración del pueblo Cuaró. En realidad, en cada pueblo se hace su fiesta. A nosotros, a la gente del pueblo, no nos cayó nada bien que se quisiera hacer con la fiesta de Cuaró. Gracias. 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 Gracias.